Bueno, Carolina, vamos con tu móvil. Adelante, Carito, dale. Bien, Lagarto, muchísimas gracias. Nos encontramos con la legisladora Alejandra del Boca, quien ha presentado un proyecto, justamente, Lagarto, antes de los incendios, que no hubo tiempo de tratar, se ve en la legislatura. Un proyecto muy interesante, en el cual intenta que todas las urbanizaciones, los nuevos loteos que estén por inaugurarse, tengan, por así decirles, un importante receptáculo de agua potable, pero no agua potable, perdón, para la ingesta. Si no, hablo para el riego, agua para otro tipo de consumo, ¿no? Lo que por allí derrochamos los argentinos, que es algo tan importante como el agua. Un proyecto que, bueno, es ambicioso, que ya se aplica en la plata, pero es la única forma de controlar tanta fuga de agua potable, ¿no, legisladora? Claro, es como un uso más social del agua. Esta es agua de lluvia, recolección y almacenamiento de agua de lluvia, para el riego, para la limpieza de veredas, para servicio contra incendios. Y, bueno, la idea es que todas las nuevas urbanizaciones, los parques, las plazas, viviendas con más de 250 metros cubiertos, se empiecen a implementar. Y un plazo de 24 meses para que los ya existentes lo vayan adaptando. Bueno, le decía recién, un proyecto ambicioso, pero necesario, ¿no? Porque vemos que hay desgaste de agua potable en grandes superficies y que nos preocupa, ¿no? Y sobre todo a esta altura del año, cuando vemos que nuestros lagos están tan bajos. Sí, yo creo que es un mal uso del agua y no lo creo ambicioso, porque la inversión relacionada al porcentaje total de la obra no es mayor. He estado viendo algunos precios, hablando con algunos técnicos, y el precio de la obra sería muy poca la incidencia. Pero el beneficio para no usar tanta agua potable en usos que no le requieran es mayúsculo. Y creo que es un primer paso, porque hay que seguir avanzando, concientizándonos y no llegar a un momento de tener que resarcir errores, sino la prevención. Esto sería como un paso hacia la prevención en el futuro de usar mejor el agua. ¿Claro? Sí, Vaquita, la escucho de la legisladora. Legisladora, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo está? ¿Cómo sería el proyecto en cuanto a las nuevas urbanizaciones, como usted lo decía recién? ¿Colocar tanques de agua? ¿Cómo sería, digamos, la práctica? Bueno, de acuerdo a los metros, eso se hace por vía reglamentaria, porque de acuerdo a los metros que tenga cada urbanización, sería el tamaño del tanque. También se puede hacer varios tanques, no uno solo, para que sea manejable. Pero les doy un ejemplo. Con la lluvia de Córdoba, en una casa de 250 metros, habría que poner un tanque de 250 litros. Al año estaríamos ahorrando 250.000 litros. O sea, que es mucho lo que se podría solucionar ahorrar de agua potable usando esta agua que no es para el consumo humano. Claro, que puede servir, como lo venimos diciendo acá, nosotros que dependemos tanto del tema del agua, que vemos cómo se desperdicia. Decíamos, por ejemplo, en marzo, abril, toda esa agua que se va por el río Zulia, que va a Mar Chiquito, que se desperdicia, después la sentimos en la foto, en esta época cuando hay incendios, cuando hay tanta cosa que padece la provincia. Y a nivel de las plazas, por ejemplo, ¿cómo se podría hacer? Eso, bueno, es una obra que debe hacer el gobierno. Creo que son las primeras obras que deberían hacerse. Por ejemplo, el caso de La Plata se comenzó trabajando desde lo público. Fue un proyecto piloto donde el gobierno empezó a instalar estas cisternas en las plazas y espacios públicos. Y ahora se ha, digamos, proyectado hacia también los privados, las grandes superficies, industrias, todo esto, loteos, campos de golf, etcétera. Está muy bien. Bueno, Bárbaro, ojalá que se pueda hacer. Buenísimo, Ruedo. Ojalá que se pueda hacer. Es de, digamos, para un lugar normal, ¿es muy costoso la realización de ese tipo, supongo yo, de cisternas y esa cuestión para almacenamiento? O esos tanques más grandes. No, miren, yo averigüe un tanque de 600 litros, una cisterna, sale más o menos 900 pesos. Estamos hablando de una gran superficie. Y la bomba, que sería lo más caro, está entre 3.000 y 4.000 pesos. A eso habría que agregarle el tema de cañerías para recepción del agua, pero no es mucho más. Bueno, muchas gracias. Si querías preguntarle algo... No, si se lo han debatido, si tienen opiniones de otros bloques, si van a apoyar este proyecto, que creo que es una gran responsabilidad social, ¿no? No, no lo hemos debatido. Justo fue presentado la semana previa a los incendios y, bueno, fue la prioridad el tema de los incendios. Esperemos que ahora trabajemos sobre la prevención y no remediación. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Alejandra, muy amable. No, gracias a ustedes y que tengan buen día. Buen día, hasta luego.